¿Listo? ¿La carga está completa? Ya ves, te lo dije. Con los apoyos que nos dio el gobierno estatal, pudimos sacar mucho más que una buena ganancia. A este ritmo que llevamos, vamos muy bien. Yo creo que podemos contratar hasta el doble de ayuda. Te digo que vas a llegar como a las 10. Para nada. Con la mejora del camino, llego antes. Con más producción y empleo. Coahuila avanza. Coahuila, un estado con energía.